¿Qué onda, vende? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bien el día de hoy, sí señoras y señoras, hoy vamos a hacer el especial 31 de diciembre o el último vídeo del año Así que sin nada más que decir, comencemos Bueno gente, para recargar, qué pena porque tengo la voz un poquito bajita Pero es que está muy de noche acá en mi país, así que pues les quería decir que mi voz estará bueno En algunas grabaciones estará un poco así, así que tranquilos, no se asusten que en otro día pues estaré con la voz un poquito más alzada Así que pues tranquilos, tranquilos Bueno gente, y por último les quería decir que dejar una metita de 10 likes para, bueno pues para dejar la metita Y bueno gente, pues nada, si quieren más vídeos así como este formato, simplemente pues, bueno pues nada Bueno, hay que tener una meta muy alta de suscriptores o incluso de likes para que podamos hacer un vídeo de este formato Este vídeo es muy especial ya que es el último vídeo del año, así que pues nada, quise hacer este tipo de vídeo para, pues no sé, alegrarle lo que viene siendo el día Así que pues nada, comencemos Bueno gente, tengo 14 años para empezar Mido los 65, soy una persona muy reservada que la verdad me he vuelto muy antisocial gracias a que pues he estado con mi canal He estado hablando con los panas virtualmente y presencialmente la verdad no soy una persona que sea muy social, ok Vivo en Colombia, soy de Colombia, soy del país Colombia, soy cachaco, o sea de Bogotá, los cachacos se les dice, los de Bogotá se les dicen cachacos Es decir que Bogotá es la capital de Colombia Tengo cuatro perros, los cuales amo mucho pero a veces los soy un poquito porque no me dejan hacer los vídeos Mi primer beso fue a los dos años con mi mejor amiga Sí, 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 con mi mejor amiga pero bueno a los dos años éramos inocentes y bueno pues lo que tenía que pasar, ¿no? No me pregunten a qué estábamos jugando porque la verdad si lo contara me haría mucha pena Y además ni me acuerdo así que no me pregunten eso, no sé, seguramente estamos jugando, no sé, no sé, no sé, no sé Pero si hiciera la verdad me haría mucha pena así que bueno, eso, bueno, no sé, no sé Gente, mi primer noviazgo fue a los siete años, sí, a los siete años Fue, bueno, lo que pasó, bueno, les voy a contar la pequeña historia, les voy a contar así un pequeño resumen La niña era bonita, sí, era bonita, era pelirroja, sí, era pelirroja, era como estilo, no sé, era como pelo de zanahoria más o menos Y bueno, lo demás, gente, bueno, lo que pasó fue que es que a los siete años yo era un estudiante nuevo en mi colegio, ¿ok? Al que estoy actualmente y eso Y pues ella también era nueva Y bueno, pues nos hicimos amigos Pues la gente antigua que estuvo ahí pues no me viní con ellos, simplemente me viní con ella Y pues al pasar de unos dos años nos comenzamos a... Era como más amistad, era como más amistad, no, no era amistad, era como más de amistad, ¿sabes? Y bueno, pues nada, eso Éramos tan inocentes que hasta nos declaramos novios, pero eso Un año después, como tenía como diez años, se fue, no sé Y bueno, pues me dio su número de teléfono pero nunca volvió a contestar, así que, F El que me inspiró a jugar Minecraft PvP fue DanMC Y gracias a él empecé a jugar, empecé a descubrir Minecraft PvP Gracias a los videos de Así jugó cuando no grabo Un año me parecieron recomendados, uno de esos videos así, Así jugó cuando no grabo Y pues básicamente comencé a verlos y me encantó mucho cómo jugaba Dano Y la verdad pues eso me inspiró a jugar en Minecraft PvP Descubrí Minecraft gracias a un hijo de una amiga de mi mamá Que estaba jugando Minecraft de consola, tenía un Xbox todo piola, tenía el Xbox 360 Y pues era un juego de Minecraft de consola Y pues yo decía, ¿qué es ese juego? Porque la verdad me pareció muy chévere Y yo dije, ¿qué es ese juego? Y el güey me explicó todo, me explicó que Que como era Minecraft survival, se podían construir cositas y todo eso Y pues ahí comencé a descubrir Minecraft y ahí pues estuve explorando Y también comencé a ver que también había Minecraft en su edición de celulares También de computadores y bueno, todo llegó a la cosa y estamos acá Desde que comencé a grabar en mi canal, mi contenido siempre ha sido geometrías Por ahí que subí algún otro clima así de geometrías Y eso, solo eso Normalmente subo Minecraft pero también geometrías un día que otro Mi primera foto de perfil que hacía alusión a mi personaje principal fue Ahí la están viendo en pantalla, así era mi primera foto de perfil De mi personaje principal, o sea mi primera foto Listo, mi primer nombre de mi canal era los gameplays de Dani Sí gente, no era un nombre que la verdad era el mejor de todos Pero bueno, el nombre estaba Piola y después me lo cambié a Dani Tutus Mi deporte favorito siempre ha sido la natación La verdad el fútbol pues no me atrae mucho Pero también he jugado con mis amigos fútbol y la verdad es muy divertido ese deporte Pero mi deporte favorito con el que me quedo yo es la natación Por cierto, para la persona curiosa los componentes de mi PC están en la descripción Gente, esto va a ser una anécdota, la peor travesura que he hecho en mi vida En mi vida fue, bueno, tenía 5 años, ok Tenía 5 años y era una de esas personas que era demasiado curiosa Era esos niños que eran muy curiosos Y pues nada, pues terminé con una curiosidad que la verdad Terminó en una travesura Y esa travesura fue, bueno, mucha gente conoce lo que viene siendo las vitaminas y todo eso, ¿saben? Hay algunas vitaminas que salen así como en polvo, o sea, salen como en polvo así fabricadas en polvo Bueno, eso, eso Y bueno, lo que pasó fue que es que me trajeron esas vitaminas en polvo Y estaban enlatadas O sea, estaban enlatadas Y bueno, tenía un abrelates Ese abrelates yo lo abrí Pero sin permiso de mi madre, sin permiso de mi abuelita, sin permiso de mi papá Y la cosa fue que es que lo abrí a escondidas y todo Y no me pregunté cómo lo abrí Porque hasta me corté y todo Me corté el dedo y todo para abrir eso Y bueno, lo abrí todo Y bueno, cuando mi mamá se dio cuenta que estaba abierta la lata Pues nunca me preguntó porque pues era una persona muy chiquita Era un niño muy chiquito Y dirá, nada, nada, nada Yo creo que no lo hizo porque no sabe abrir latas Y bueno, la supe abrir, no sé, no sé cómo la abrí, pero la abrí Y pues nada, gente, fueron a la droguería O bueno, a la tienda donde compraron lo que viene siendo las vitaminas Donde portaban las vitaminas Y pues hicieron una polémica Hicieron una pelea Bueno, discutieron demasiado Y pues yo me quedé callada durante Bueno, durante como unos ocho años En este momento fue hace como Sí, fue hace ocho años, gente Fue hace ocho años Creo que fue hace ocho años Y pues gente, pues ocho años después le comencé a contar a mi mamá Dije, mami La travesura Que bueno, ¿se acuerdan de la lata esta? Que estaba abierta y todo eso Pues yo la abrí Yo le dije así Pues eso fue Y bueno, en conclusión, gente Yo abrí una lata Que bueno, mi mamá pensó Yo abrí una lata Que mi mamá pensó Que se la habrían dejado abierta en la tienda Y claro, se puso una polémica muy alta Y yo me quedé calladito Y viendo como regañaban a la señora a la tienda Todo, todo, todo bueno yo Pero bueno Bueno, habría preferido Que no me regañaran Habría preferido que se rieran A que me regañaran Así que bueno Bien hecho Gente, mi video más antiguo de mi canal No fue mi primer video Literalmente, ¿ok? Voy a tratar de rescatar lo que viene siendo el video Para que lo vean Están en la descripción Aunque no les prometo nada, ¿ok? Porque seguramente lo habré eliminado Y pues eso Y por último, gente Mi hobby es tocar el piano Y bueno, gente Pues les quería decir una anécdota Y estuve tocando en una orquesta Con mis amigos del colegio Y pues ensayamos Y todo eso como durante un mes Para la graduación De los de la secundaria ¿Ok? De los de la secundaria Para entrar a la universidad Y pues eso Y por último El dato que nadie me preguntó Pero que necesitaban a la vez Mucha gente me dijo Por ahí Gente así como social Pero no mucha gente Me lo preguntó Porque simplemente les da igual Y esa pregunta era ¿Por qué te llamas Dani Tutos? Yo me llamo Dani Tutos Ya que pues Bueno Primeramente Mi primer tutorial Mi primer tutorial Lo hice desde muy chiquito Lo hice a mis 8 años Y pues la verdad Me gustó muchísimo Me gusta enseñarle a la gente ¿Ok? Entonces claro Me llamé Tutos Ya que Dani Tutos Porque Tutos es tutorial ¿No? Y Dani pues es mi nombre Y que yo sepa Pues no hago mucho tutorial O sea Si un tutorial que otro Pero soy más que todo De gameplay Gente Soy más que todo De gameplay Pero siempre me han gustado Los tutoriales Y siempre me ha gustado Que Siempre me ha gustado Enseñarle A la gente Para hacerles aprender Algo nuevo A lo que me ha pasado Y simplemente solucionar eso Y la verdad Por eso me llamo Dani Tutos Gracias a que los tutoriales Para mi me han gustado muchísimo Y Dani pues simplemente Mi nombre Daniel Así que bueno gente Espero que les haya gustado Que les haya encantado Que revienten El botón de like Y para más videos De este estilo Simplemente experienciar otro año No, mentira Si llegamos a un ámbito De suscriptores muy alta Podemos hacer más videos De este formato Así que bueno Sin nada más que decir Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!